Amigos, lo prometido es deuda y acá estoy yo para pedirle a nuestro querido director que ponga al aire la primera de las consultas del día. Buen día doctora Silvina, me llamo Alejandro y soy de la ciudad de Buenos Aires. La consulto por mi madre de 79 años, quien padece de un EPOC severo, por lo cual utiliza oxígeno a las 24 horas. Además tiene cáncer de páncreas con metástasis en ovarios. Ya cuenta con el certificado de discapacidad. Si bien tiene internación domiciliaria, su situación no puede controlarse en el hogar y la prepaga no autoriza otro tipo de prestación. ¿Cómo debo proceder? ¿Cuál sería el encuadre legal para esta situación lamentable? Infinitas gracias. Efectivamente, querido amigo, es una situación lamentable. Primero y principal porque los auditores que deniegan la institucionalización de un paciente que no puede obtener una recuperación adecuada y con todos los confort que hoy la medicina pone a disposición de ese paciente en un ámbito domiciliario, existen prestaciones específicas. Esas prestaciones, y acá esto va muy, muy dedicado a los auditores de las obras sociales y de las prepagas. Ustedes saben perfectamente que la ley 24.900 es una de las leyes que contempla todo un bademecum prestacional para la discapacidad y que para que esa legislación se aplique, la persona, el paciente, tiene que ser encuadrado como afiliado o cliente con discapacidad. Bien, su mamá es una afiliada con discapacidad. Su mamá podría encuadrar perfectamente en estas prestaciones que tiene contemplada la ley, que son las prestaciones de hogares, de pequeños hogares o de residencias. Ahora bien, sabemos que la ley cuando se hizo allá por 1997, hace 21 años, no estaba contemplada la posibilidad de la exagerada supervivencia que los pacientes tienen hoy. Entonces, ¿qué pasó? Esa ley contempla que la prestación de hogar abarca una población hasta los 60 años. Su mamá tiene 79. En ese caso, ¿cómo resuelvo esto yo? Ustedes, auditores, ¿cómo lo resuelven? Debiendo reconocer la prestación de segundo nivel, que ni es ni más ni menos que la prestación de geriatría. ¿Por qué? Porque la prestación de geriatría puede concomitar con la prestación de hogar. Básicamente porque todavía la normativa rectora de la discapacidad no se ayornó. Así que esto para ustedes, señores diputados y senadores, hay que ajeornar. La legislación en materia de discapacidad está quedando medio en desuetudo. Esto significa fuera de uso y, por tanto, este es el argumento de los efectores de salud para no poder brindar prestaciones que de repente no son de manera directa involucradas a la discapacidad, sino a la población en general. Son prestaciones de segundo nivel. Y la prestación de hogar o de pequeño hogar de la ley 24901 es una prestación de tercer nivel. Es mucha información, pero esto fue dedicado exclusivamente a ustedes. A ustedes que tienen que aplicar la normativa general. Y recuerden que la discapacidad, cuando no tiene encuadrada una normativa específica, tenemos que echar mano a nuestro primer y único tratado de derechos humanos de nuestro colectivo, que es la convención. Y la convención habla de la accesibilidad a la salud y a todos los servicios disponibles al alcance del paciente para su mejor calidad de vida. Así que, hacer los reclamos, querido amigo. Y, por supuesto, si no llegan a dar esa cobertura prestacional, hay que hacer denuncias. Después, en el próximo capítulo, contamos qué tipo de denuncias. Ahora yo los invito a quedarse muy, muy especialmente porque está gente amiga entrevistada por mi querida compañera Ana Paula Vitelli. Muchas gracias, Coti. Y acá en la mesa del profesional hoy van a poder conocer todo acerca de qué es la ostomía o las personas que están ostomizadas. Por eso me encuentro hoy junto a Norberto Casas. Él es enfermero, secretario, perdón, enfermero, sí, y secretario. Enfermero y secretario, sí, y secretario de la asociación. Ahí va, perfecto. Y secretario de la Asociación Argentina de Ostomizados. Junto a la presidente de la Asociación Argentina, que es Carmen Alonso. Muy bienvenidos y también paciente. También estás ostomizada. ¿Hace cuánto tiempo ya? Y más o menos unos 48 años de ostomizadas. Y ostomizadas. Bueno, ¿y en qué consiste la ostomía? Bueno, la ostomía es un abocamiento de un órgano hueco hacia el exterior. Nosotros decimos, hablamos solamente de la ostomía de eliminación. Nosotros somos los que atendemos nada más eso. Entonces, en la ostomía esta se operan. Puede ser colostomía, una iliostomía o puede ser una urostomía. Dentro de las urostomías tenemos las bilaterales, unilaterales y leales. Esas tres componentes son las urostomías. Pero todo esto suena muy técnico. ¿Cómo se denomina comúnmente? Y comúnmente la gente nos denomina ano contra natura. Y nosotros, es el común denominador de la gente. Exacto. Nosotros queremos acercarlo de las dos formas. Diciendo lo que corresponde. Y de alguna manera también, Norberto, y vos me lo podrás decir también, es algo mucho más frecuente de lo que todos suponemos. Es verdad. Muchísimo más frecuente. Lo que pasa es que el ostomizado es casi invisible. Jamás no vas a ver a ninguna persona que te lo diga. Es muy difícil que lo diga. Muy, muy difícil. Bueno, me enteré que lo dijo uno. Sí. Bueno. Bolsonaro, el presidente de Brasil. Pero fue, no sé, estaba estomizado por un accidente que tuvo mientras hacía campaña. Pero después tenés cantidad de gente y gente muy conocida jamás lo va a decir. Bueno, pero está buenísimo porque se puede vivir y hacer las actividades normalmente. Perfectamente. De todas maneras, contame, ¿qué personas son propensas a tener esta operación quirúrgica? Bueno, en realidad yo creo que todos. Estamos, este, estamos todos. ¿Ninguno queda exento? Claro, creo que nadie queda exento. Tenés bebés que nacen con problemas que hay que ostomizarlos y luego con diferentes operaciones vuelven a ser a la normalidad. O sea que puede ser permanente o transitoria. En la mayoría de los casos es transitoria. En la mayoría de los casos es transitoria. Después tenés gente con enfermedad de Crohn, más que nada jóvenes con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa, después por problemas de cáncer, por accidentes. Muchas personas por accidentes, muchos jóvenes. El de Bolsonaro fue un accidente. Claro, pero muchos jóvenes a veces que o lo balearon o me balearon, o sea, por algún problema o un accidente de auto. O sea, las condiciones son bastantes. Son bastantes. Bueno, mientras lo podemos ir conociendo y charlando de la calidad de vida que tienen estos pacientes. ¿Lo podés mostrar, Norberto, a ver cómo es el sistema? Sí, bueno, el sistema es, estas por ejemplo, le vamos a mostrar aquí. Le vamos a mostrar cuáles son. Estas son de las de ileostomía. Estas son las de ileostomía, que van a ver, son de ileostomía, por el contenido. Uno para el pi y otro para la materia fecal. Claro, uno para la orina y otro para la materia fecal. Y después vienen diversas, porque cuando venimos de las diversas podemos hacer, por ejemplo, vienen disco y bolsa. También tenemos de disco y bolsas, también de esta forma. Y también tenemos de los bebés. Estas son las de los bebés. Claro. Estas son directamente de los bebés. Entonces, hay diferentes calidades de bolsa. Dentro de la tecnología ha avanzado una barbaridad en lo que se refiere a ostomía. Nosotros estamos muy contentos porque ha avanzado mucho, mucho. O sea, cada dos o tres años salen nuevos productos y que la gente tiene mejor permeabilidad en las bolsas. Y lo que se refiere, no se siente olores, no hay fugas. No tiene olor. O sea, no hay olor. Cuando decimos que no hay olor, porque no hay contacto con oxígeno. Esto significa que la única materia fecal es el contacto con el oxígeno. Por eso cuando vamos al baño, apretamos el botón y no tenemos olor. Claro. Siempre hacemos una cosa práctica. ¿Pero se puede llegar a abrir, por ejemplo? Sí, se puede llegar a abrir porque esto es una cosa que siempre tenemos que pensar que va unido al cuerpo, ¿no es cierto? Va adherido al cuerpo, pero actúa sobre la humedad del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros estamos nerviosos, la piel sufre. Y por lo tanto, el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, sufre. O tenemos, por ejemplo, un día de mucha calor o mucha humedad. Entonces, ¿qué pasa? Consume más humedad el cuerpo y por lo tanto se va a despegar. También cuando estamos nerviosos, obvio, cuando estamos nerviosos. ¿Pero qué puede hacer una persona si se le despega en público o en la calle? Bueno, lo primero que tiene que hacer es agarrar, teóricamente tiene que cambiársela. Lo que pasa es que nosotros decimos que tiene que llevar un kit de emergencia. Al llevar un kit de emergencia con una bolsa, un papel higiene, una toallita y demás, entonces para actuar rápido. Pero, ¿qué es lo que sucede? La otra, por ejemplo, hay dos diferencias. En uroestomía puede agarrar y aplicarse una tela adhesiva y demás y aguantar un poquito más. Pero en lo que se refiere a hiliostomías, no. ¿Por qué? Porque la materia fecal, bueno, puede dañar enseguida la piel. Por eso este... ¿Y cómo es? Perdón que me pregunte tanto, pero la tiene cada vez que... La de la orina. Se la tiene que cambiar cada vez que la bolsa se llena, cada vez que hace pis... No, la de la orina hace lo siguiente, tiene esta descarga. Siempre tenemos que pensar que se va a llenar. Cuando tenemos una descarga de 200 centímetros cúbicos más o menos, lo que hacemos es vaciarla. Lo mismo ocurre con la vejiga nuestra. Porque puede rebalsarse, ¿no? No, no, pero por eso, lo mismo ocurre con la vejiga. ¿Qué vamos a sentir? Vamos a sentir que algo anormal está sucediendo en nuestro cuerpo y se nos hincha por la bolsa. Nos vamos a hinchar la bolsa y nos vamos a dar cuenta por el volumen que tiene la ropa. Entonces... Y aparte se va a acostumbrar automáticamente que cada dos o tres horas se la tiene que vaciarla. Tiene que ir a vaciarla. ¿Y cómo es el tema de la higiene? ¿Se puede infectar o se puede irritar la piel? Sí, si irrita la piel siempre tenemos que pensar por la fuga. ¿Por qué? Porque la orina o la caca tiene contacto con la piel. Pero en este caso, por ejemplo, en lo que se refiere a orina, es un poquito, es más, el fluyente de la orina tarda un poco más en lo que se refiere a formar una dermatitis, una maceración de piel. Sí tenemos que tener cuidado en los bebés. En los bebés tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque lo que pasa es que producen una dermatitis con una piel virgen. Tenemos que pensar que es una piel virgen, entonces por lo tanto producen seguida una dermatitis. Entonces mamá siempre tiene que estar de acuerdo de cambiar rápido. Si siente una fuga. Siempre tenemos que pensar que estas personas, o sea, los bebés, no nos llaman, van a llorar. Entonces tenemos que saber que van a llorar por eso, porque se abrió la bolsa. Al pesar de la piel. Pero todas estas explicaciones muy técnicas, se podrían decir, cuando uno sale del quirófano, de la operación, ¿hay alguien que te las explica? No, en este momento lamentablemente son muy pocos lo que se explica. ¿Por qué? Porque la industria en este momento explica y capacita a la industria. Y el enfermero, en este caso, en primera instancia, lo que pasa es que no ayuda en todos los días. Todos los días tendría que explicar un poquito, hasta que llegue cuando le dan el alta al paciente, tenga más o menos un 20, 30% saber. Y nosotros caemos, por ejemplo, nos caen a nosotros las personas que terminan de operarse y nos dicen, miren, a los 20, a los 10 días, 15 días, no sé qué hacer porque se me despega la bolsa. Entonces, sábado y domingo, dice, ¿quién me va a atender? Me dice, nosotros, si bien tenemos un teléfono de urgencia para que nos llamen, pero tenemos que pensar que tratamos a nivel federal en todo el país. A nivel federal hay que hacer un buen curso de capacitación para enfermeros. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque la primera instancia es la gente, por ejemplo, a mí me tocó una vez un paciente que era ciego. Y entonces, de ahí, ¿cómo tuve que resolver el momento? Claro, exacto. Cada caso es muy particular. Contame la vida diaria que puede llevar una persona. Yo me imaginaba esto, más allá de que hay una cuestión psicológica, cambio corporal y demás. ¿Qué pasa con una persona que no tiene un compañero, no tiene una pareja? ¿Cómo se conecta con un otro y decirle, mirá, soy ostomizado? Ese es el tema complicado. Es el tema complicado porque el ostomizado se mete para adentro, se autodiscrimina y le es muy difícil, ya sea hombre o mujer, tenemos muchachos jóvenes que a veces tratamos siempre de preguntarle cómo hace, y muchos tienen novia, muchos se casan, o sea que no... Pero a veces siempre le estamos preguntando cómo es ese primer paso. Claro, porque teniendo un compañero o una pareja está todo bien porque ya viene en el proceso. Pero lo nuevo, ¿no? Decirle, bueno, mirá, tengo una bolsa... Por eso, a veces te dicen, ellos te cuentan, mirá, no tengo ningún problema. Y a veces sí lo han tenido. Porque cuando te dicen, mirá, bueno, también tenés una bolsa, tenés una ostomía, está todo bien, pero me voy. Pero a ver, lo que vos querés decir es que es más la actitud del paciente que de la sociedad. Sí, sí, la actitud del paciente es peor. O sea, se rechaza, se auto-rechaza directamente. Y le da, le da no sé qué explicarlo o decirle al otro o comentarle, mirá, prefiere ni acercarse para tener una pareja. ¿Se puede llegar al punto del aislamiento? De quedarse en su casa y no conectarse más con nadie por eso. Sí, 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 sí. ¿Conocen? Nosotros realmente decimos que de 10 ostomizados, 5 no necesitan ayuda. 3 necesitan ayuda y 2 no salen de su domicilio. Entonces, nosotros vamos por esos que no salen de su domicilio. Y a eso nos dirigimos ahora, porque es más común de lo que uno piensa. ¿Se puede, rapidito, se puede ir a nadar? Por supuesto. ¿Se puede ir a la playa? Por supuesto. Sí, se puede hacer todo. ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer algo? Podés alzar a tus nietos y llevarlos al mar. No, no, no. Podés hacer lo que no se puede hacer. Por ejemplo, no podemos hacer algún deporte de contacto, no se puede hacer esas cosas. Bueno, quizás no podés hacer rugby, por ejemplo, pero creo que hay mucha gente que no puede hacer rugby. O, qué sé yo, boxeo, pero después podés hacer todos los deportes que quieras, absolutamente. Entonces, apelamos a que no tengan vergüenza, a que tengan la autoestima fuerte. Las señoras vienen muchas veces, perdón que te interrumpa, que quieren hacer aquajín. No, porque tengo que hacer aquajín. Andá a hacer aquajín tranquila. No hay ningún inconveniente. Para eso, los laboratorios trabajan y se esmeran para que las bolsas sean de mejor calidad. Que no den olor, que no se despeguen y que sean de lo mejor. A lo sumo, Norberto y Carmen, en la Asociación Argentina de Ostomizados, pueden asesorarlos de todo. De todo, hasta incluso pueden acompañarlos en los primeros momentos. Eso está bueno saberlo. Que no están solos, que tienen una asociación con este tema en particular, que están capacitando a especialistas y que salgan de las casas y que puedan tener una vida normal. Claro, sobre todo que salgan de las casas. Sí, que salgan de las casas. Que salgan de las casas. Bueno, vamos a un corte y seguimos con mucho, mucho, mucho más desde la vida. Ya volvemos.